Mi voz, Oscar Wilde. Dentro de este inquieto, apresurado y moderno mundo, arrancamos todo el placer de nuestros corazones tú y yo. Ahora las blancas velas de nuestra nave ondean firmes, pero ha pasado el momento del embarque. Mis mejillas se han marchitado antes de tiempo. Tanto fue el llanto que la alegría ha huido de mí. El dolor ha pintado de blanco mis labios, y la ruina baila en las cortinas de mi lecho. Pero toda esta tumultuosa vida ha sido para ti. No más que una lira, un luto, un sutil hechizo musical, o tal vez la melodía de un océano que duerme, la repetición de un eco.